Muchísimas gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros Semana Santa Telenor 2018. En estos momentos nos encontramos en la oficina regional de la Dijeset, con asiento aquí en San Francisco de Macorís, donde vamos a ofrecerle el recuento de parte de lo acontecido, las cifras que maneja esta institución, en torno a motocicletas que han sido ocupadas, vehículos también que han sido ocupados, así como el número de víctimas, hechos fatales, accidentes de tránsito, que han acontecido en la región del Nordeste, en la región, desde el pasado jueves, cuando se inició en horas de la tarde el operativo Semana Santa 2017, o 2018, corregimos, 2018. Miren, la dirección regional de la Dijeset nos informa que desde el pasado jueves, cuando inició este operativo, fueron retenidas, o han sido retenidas, la cantidad de 370 motocicletas, así que 370 motocicletas, donde parte de ellas se encuentran por allá en la parte trasera de esta dirección, algunas de ellas, ahí están 370 motocicletas, hasta el momento han sido retenidas por parte de la Dijeset, algunas infracciones tales como cargar, montar, más de 3 personas, no portar el casco protector, no tener los documentos correspondientes, y otros también por manejar de manera temeraria. En torno a los vehículos pesados que han sido ocupados, estos son vehículos livianos, pero los pesados que han sido ocupados, en total, desde el pasado día, desde el jueves hasta la fecha, hasta la fecha, se han ocupado 25 vehículos pesados, 25 vehículos pesados, y todo esto, por no portar específicamente los vehículos pesados, los vehículos pesados, el documento correspondiente ya, o mejor dicho, la carta de ruta, que le avala, o que le avalaba para transitar, para desplegarse por las calles, en estos días del feriado. Miren, hay que decir señores, que de los hechos lamentables, y que ha reportado esta, la Dijeset, aquí en San Francisco de Macorís, a nivel de la región, Dijeset, Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, vamos a decirle la cifra que hasta el momento manejamos de los hechos lamentables. Miren, dos muertos en agua, a causa de accidentes de tránsito, todo lo que le vamos a mencionar, han sido por hechos de accidentes de tránsito, repetimos, dos muertos en agua hasta el momento, uno en Bonao, otra víctima en Río San Juan, otro muerto en Pimentel, y otro muerto en Cotuí. En total, hasta la fecha, se han reportado seis hechos, seis muertes a causa de accidentes de tránsito, en lo que va de este feriado, desde el jueves hasta la fecha, hasta este momento, que estamos ya en el domingo de resurrección. Miren, señores, recomendarle a todas las personas que hoy es el último día de este azueto que inició el pasado jueves, hasta el momento son seis las víctimas en la región, producto de accidentes de tránsito. Apéguese a la vida, utilice el cinturón de seguridad, usted motorista, utilice el casco protector, no maneje tampoco de forma temeraria, porque le queremos a todos y a todas que regresen sanos y salvos para seguir trabajando a partir de este próximo lunes. Desde la dirección regional de la DGC, aquí en San Francisco de Macorís, en cámara, Ramón Hernández, el Willy, y para Semana Santa Telenor 2018, Vladimir Paula. Gracias. 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 Gracias.